Me desempeño en temas relacionados con el web y con la intranet. Creo yo que el impacto que tiene actualmente todo esto de las tecnologías de comunicación y el potencial que tiene para la aplicación en salud es muy grande durante los próximos años. Creo yo que viene una revolución de información y conocimiento y todas las comunicaciones. La reformulación del web fue un proceso muy interesante. Creo yo que estamos al final de una primera etapa. El web no para ahí, sino realmente ahora es que comienza realmente la innovación y los nuevos procesos. Pero el cambio fue muy interesante porque teníamos un escenario donde todas las entidades de la organización habían buscado sus soluciones de manera creativa y de manera específica para resolver sus problemas. Pero se necesitaba una coordinación y tener como una plataforma que permita también que esa innovación y todas esas cosas importantes que se hacen en las entidades se puedan compartir y se puedan transmitir a las demás entidades de manera coordinada y de esa manera cada entidad se beneficia de ser parte de una organización tan grande y de que todo el talento humano se potencialice, que las cosas que se produzcan por el web y las nuevas prácticas, nuevas metodologías que vayan a ir surgiendo se puedan aplicar directamente porque todos tenemos la misma herramienta, tenemos los mismos estándares y los expertos se puedan compartir entre un país y otro las soluciones en un escenario donde todos estaban separados a un escenario donde ya todos estamos hablando el mismo idioma, hablamos de las mismas herramientas y las mejoras tienen un potencial de alcanzar más a la organización en pleno y no dejar a nadie por fuera. Gracias. 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 Gracias.